Hola hermosas, yo les regreso a mi canal de YouTube. Yo soy tu prima favorita, Cristal Hernández Tapia, Cristal HZ Tapia en todas mis redes sociales. Aquí te las voy a dejar para que me sigas. En el video de hoy nos fuimos de shopping, es por eso que aquí tenemos toda la ropa que compré y en una tienda que es súper, 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 súper famosísima, que yo creo que todos ustedes ya han comprado ahí, pero yo soy una anticuada y nunca en mi vida me había atrevido a meterme a PrettyLittleThing.com y comprar. Si me había metido antes, pero nunca compraba nada. No sé por qué se me hacía como que a lo mejor las tallas no me iban a quedar y sigo con esa duda, hermana. La verdad sigo con esa duda, sigo un poquito como que nerviosa porque ya saben que uno acá tiene carnita, ¿verdad? Es de carnosa, así que está un poquito cabrón comprar en tiendas que no te puedes ir a medir la ropa y no sabes cómo te va a quedar. La única razón, la única razón que compré, todo lo que compré, es porque estaban teniendo una venta de 50% de descuento, así que dije, de aquí soy, mano, de aquí soy. Y es por eso que me compré estas cuantas piezas, creo que son... Son seis piezas nada más, no me compré mucho y gasté como alrededor de 100 dólares. ¡Vamos a empezar! Ok, lo primero que me estoy probando es este bodysuit. Los pantalones no más son los yoga pants del Walmart, pero estamos ahorita platicando de este bodysuit. Es una blusa con este cuello que me encanta, se los digo creo que en todos mis en vivos y en todos mis videos, que me encanta este tipo de neckline para que se me acentúen los pechos que no tengo. Lo primero que les puedo decir es que la tela está... ¡Wow! Súper, súper, súper suavecita y la verdad me gusta mucho cómo me arma. Ahorita que me medí este, me acordé de otra razón por la cual nunca había comprado en Pretty Little Thing y esa es las tallas. Las tallas, mano, están bien confusas porque son... es una marca de The UK, así que las tallas están un poquito raras, o sea, te dicen las tallas americanas y te dicen las tallas de The UK, pero no son chica, mediana y grande, son 1... son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Así que está un poquito raro, especialmente para yo que... para mí, que estoy acostumbrada a comprar siempre talla mediana o talla L en los vestidos o talla chica en crop tops, así que siempre... así que yo no tengo la mentalidad de comprar ropa en tallas 2, 4, 6, 8, 10. Este lo compré en talla 6 y la verdad me gustó mucho cómo me queda, me queda muy, 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 muy bien. Tiene los tirantes ajustables para que tú le ajustes a tu medida y me gusta mucho. No sé con qué me lo voy a poner. Denme ideas, con qué me lo puedo poner. Está muy bonito, con una falda, con unos pantalones. O sea, lo puedes vestir o dejar casual. Ya depende de tu estilo de cómo lo quieras usar, pero tiene muchos modos de usarse. Y esta nos costó la mínima cantidad de $10,99. La cagué, güey, la cagué, la cagué, la cagué. La cagué por ordenar esto. Está hermoso y la verdad se veía... Se le veía a la modelo súper, súper, súper bonito, pero se me olvida que yo no puedo usar straple, yo no puedo usar nada de eso. La verdad, esto no me gusta. No, nunca lo voy a... Nunca creo que me lo pondría. Me encanta el color, me encanta, me encanta el color, pero la forma que me arma, siento que, o sea, como que no me quedó bien. Está bien talla 6. A lo mejor si fuera a ordenar una talla 8, me fuera subido un poquito mejor, pero la verdad no... Este nos costó $8,40. Una cosa que me gustó mucho de PrettyLittleThing.com es que tú puedes comprar a tu tipo de cuerpo. So, my type of body is the shape body. So, yo me metí a esa sección y todo es para personas con mi tipo de cuerpo. Así que está súper padre que tienen prendas para cada tipo de cuerpo. Así que eso me gustó muchísimo. Que a mí no me quede bien, no le quita nada al producto. La verdad, el producto es de muy buena calidad y la tela se siente súper, súper fresca, súper padre. Está gruesa, o sea, como puedes ver, no está nada citru porque tiene doble layer, tiene dos layers. Así que está muy bien hecho este body suit. El único problema es que, pues, a mí no me quedó. Esta blusita que tienen aquí, como pueden ver, está muy, muy transparente. Esta tela nada que ver con las telas previas que nos acabamos de probar. Esta tela se siente muy, muy delgadita, se siente un poquito más chafita. Pero no hay que criticarlo porque nos costó la mínima cantidad de $8,66. Así que para el estilo, para nada más darnos un poquito de estilo, un poquito de fashion, la verdad, esta blusa está muy padre. Tiene el corte muy, 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 muy padre que hasta te da la ilusión de una cintura más pequeña. ¿Por qué vamos a ser sinceras? Yo no tengo la cintura así de pequeña como se ve en la cámara. Se los juro que estoy un poquito más a cintura... Tengo una cintura un poquito más grande. Solamente que esta blusa, como tiene este diamantito aquí abajito, te da la ilusión de que tienes una cintura más pequeña. Y esto también está en la sección de Curve. Por eso es que les digo que me encantó la función de que te puedes meter a una sección donde está todo tipo de cuerpo que te va a hacer que tu figura se vea más bonita todavía. Así que esta la compré en negra y también la compré en beige porque saben que soy una loca y cuando me gusta algo lo tengo que tener en todos los colores que tengan. Así que me la compré en negra y yo sé que a este le voy a dar una y mil usos, güey. Está súper, 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 súper padre. Aquí está la misma blusa pero en el color beige. ¡Oh, my God! Estas son blusitas que puedes usar con absolutamente cualquier cosa y se va a ver súper, súper, súper fashion. Me quería poner esta blusa con estos pantalones que están aquí. Son unos pantalones como color menta. No sé por qué estoy obsesionada con este color abita. Como puedes ver, también me compré el vestido de este mismo color. Estoy muy obsesionada con este color y el azul. No sé qué tengo, no sé si... No sé qué está en el aire, manas. Dime si tú también te ha gustado mucho. Has estado atraída mucho a estos colores. Al verlos, siento que a lo mejor sí entro, ¿verdad? Pero el problema va a ser, güey, que están bien largos. ¡Qué pedos! Pero vamos a probarlos y ojalá vamos a hacer changuitos. Todas changuitos en los comentarios, changuitos en los comentarios, changuitos en los comentarios para ver si me entran. Interrumpimos su programación para recordarles que por favor se suscriben a mi canal, denle like al video y comenten aquí bajito. ¡Gracias! Aquí sigo, güey, nada más que... Aquí estoy. Aquí estoy. Me estoy poniendo estos pantalones. A ver, ¿qué talla son? Primero que nada vamos a ver qué talla son. Son talla... 8. Son talla 8 en los Estados Unidos. ¡Nos quedaron flojos! ¡Oh, man! Son los, no se nos van a ver también. ¡Pero den bien wangos! ¡Oh, my God! A lo mejor puedo regresarlos para que... No regresarlos, pero cambiarlos por una talla 6. Porque la verdad están bien wangos, man. Ok, voy a bajar la cámara para que vean. Nos quedaron súper flojos de esta parte que la verdad se ve muy, muy, muy feo. Me quedaron wangos de la cintura como siempre. A lo mejor, a lo mejor me los pueden arreglar porque la verdad nos quedan muy bien de las nalgas. El único problema es esta parte de aquí. Si tienen ideas de cómo puedo arreglar esto, pues me avisan. Obvio, nos quedan súper largos. Pero creo que esto lo podemos arreglar con un simple doblez. A lo mejor si nos ponemos una paja, mana. ¡Es esta pinche panza caguamera que no me deja vivir! Están bien padres. La verdad, el color está perro. Los amo. Se ven súper, súper hermosos. Me quedan extremadamente grandes de la cintura, pero con unas pinzitas estoy acostumbrada a arreglar mis pantalones de esta parte. La verdad, están súper, súper, súper hermosos. ¿Qué opinan? Este look está súper quito. O sea, con esta beige, los pantalones. Ay, ¿por qué no me quedan las cosas? A lo mejor no se me ven tan mal. ¿Quién sabe? Ustedes díganme. ¿Se me ven mal de que regresenlos o me los quedo y nada más pierdo la panza caguamera? ¿Qué opinan? Next, vamos a probarnos este vestido que está aquí. Que fue la razón que lo ordené. Que fue la única razón, para ser muy sinceras, que me metí a la página. Porque vi a Carly Bybel usando este vestido en su Instagram. Y I was like, I need to have it. It needs to be mine. It needs to be mine. So, I'm going to order it. And I ordered it in a size 8. Talla 8 también, igual que los pantalones. Esta fue en talla 4, igual que la negra. Y los otros dos fueron tallas 8 también. Ok, so no me quedo. O sea, o sea, wait. Que necesito una bajita, pues sí. Que se me dé un trocasón, pues sí. Que necesito un par de más cuantas libras, pues sí. ¿Verdad? Pero no hay que juzgar. No hay que juzgar. No hay que juzgar. Estamos probando la ropa así como buenas amigas que somos. Y de abajo, pues, como que no me juzguen tanto, ¿verdad? De arriba, siento que tiene fix. Y uno, pues también de abajo, porque nada más vamos al gym. Pero como puedes ver, me queda súper flojo. O sea, qué feo. Pero siento que si le hacemos unas pincitas aquí. Mira, así. Unas pincitas. Así. Y lo usamos. Así caído. Y sumamos la panza. ¡Nos vemos bien! ¡Me rasgo! La verdad está muy bonito. Solamente que, como les digo, mi cuerpo está tan raro, güey. Está tan raro que o me queda de abajo o me queda de arriba. O no me queda para nada. Pero es una de dos, desafortunadamente. Y estoy acostumbrada a tener que arreglar toda mi ropa. Este vestido nos costó... Nos costó... 31.39. 31.39. Que la verdad no está tan caro porque está grueso, man. Está bien grueso. Igual que yo. Igual de gruesa que yo. Está bien grueso el vestido. O sea, la tela está súper padre. Y está bien especial. Remember, it was like... Original price, $60. Oh, my God. La pestaña está volando. I'm sorry. Si bien mi pestaña a volar... ¡Ah! Si bien mi pestaña a volar, güey. I'm sorry. Pero es que traigo glitter en la parte donde va la pestaña y como que no se pega bien. Disculpen. Ahí dispensen. Déjenla volar. Déjenla. Si ella quiere ser libre, que sea libre. No la juzguen a la pobre. I think that if it was a good price, it was okay. Like, I'm not judging it at all. Like, it's so... I like it. I like the dress a lot. It has potential. It can work. It's just that... I need some working, okay? I need some working first, and then we can judge the dress. So, I hope you guys enjoyed this video. Me he dado cuenta que les gustan mucho mis try-on hauls. So, si quieren ver más try-on hauls, let me know in the comment section si quieren verme comprar más ropa because I like buying clothes and I buy it anyways. So, I could do, like, more try-on hauls for you guys. Or let me know what would you like to see here on my YouTube channel. I've been posting on Instagram and on Facebook. So, don't forget to follow me on all my social medias. Aquí se los voy a dejar para que me sigan. Que no se me sale la chiche, man. Que no se me sale la chiche. Las quiero un chingo y las veo en mi próximo video. Bye!